Hola, ¿cómo estás? Yo soy José Ramos del canal Josech TV. Antes que nada, antes que nada, felices fiestas. Diciembre, ¿no? Se pasó volando el año. Se pasó volando. Bienvenido a tu casa, a mi casa, su casa. Hoy vamos a hablar del Motorola Genome Play y usualmente siempre hago videos mostrando 5 puntos fuertes del equipo. En este caso, no creo que tenga 5 puntos fuertes, ¿sí? Honestidad, entre todo, creo que son 3 puntos fuertes, pero vamos a hacer sus dos menciones honoríficas, ¿sí? Vamos a dejar un F por respeto. Antes que nada, me ha llamado la atención que me gustaría tener un poco más de interacción con ustedes. Entonces, ¿por qué no me dejas aquí en los comentarios qué te parece el Motorola Genome Play? ¿Estás pensando en comprarlo? ¿Tienes un equipo de la familia Play? ¿Lo comprarías? ¿Sí o no? ¿Y por qué? Y por supuesto, guay, espérate, todavía ni empiezo con el video. ¿Ya dejaste tu like y tu suscripción? Oye, tranquilo, Wazowski, déjanos una. Bueno, está bien, ya te suscribiste y ya dejaste tu like. Creo que no queda nada más que empezar con este video. Otro video Genome Play, arrancamos con las especificaciones para recordar de qué estamos hablando. Tenemos una pantalla IPS Max Vision de 6.5 pulgadas con resolución HD+, un procesador Qualcomm Snapdragon 662, 4 GB de memoria RAM, 64 GB de memoria ROM, expandida mediante microSD, sistema operativo Android 10. Apartado fotográfico, tenemos triple cámara trasera y una cámara frontal de 8 megapíxeles. Cuando hablamos de las traseras, 48 megapíxeles lente principal, 2 megapíxeles lente de profundidad, 2 megapíxeles lente macro y una batería de 5000 mAh con una carga rápida de 20W mediante entrada tipo C. Ya que sabes de qué estamos hablando, hablemos de los puntos fuertes y empezamos con el punto número 1, perdón, punto número 1, batería. Cuando hablamos del metrólogo Genome Play, estamos ante la presencia de un equipo de 5000 mAh de batería más una carga rápida de 20W. El hecho de abandonar MediaTek y optar por un procesador de Qualcomm, en este caso el Qualcomm Snapdragon 662, que sí, güey, ¿para qué no hacemos pendejos? O sea, tú y yo sabemos que no es un procesador rápido, lo están metiendo a un equipo que se considera de entrada, con cama media, sí, por eso el procesador no lo considero como un punto fuerte, pero yo creo que optar por Qualcomm hizo que tuviera tan buena autonomía de batería. Al final de cuentas, Motorola promete hasta dos días. Regresemos. Al ser un dispositivo de entrada, se agradece el detalle de incluir una batería así de grande perfecta para aquellos que no les gusta vivir pegados a la corriente eléctrica. Sin duda, uno de los mejores apartados donde mejoró respecto a la generación anterior, dejando con creces los 4000 mAh que nos ofrecía el G8 Play. La marca nos promete hasta dos días de uso continuo y depende del usuario que seas y el uso que acostumbres darle a tus equipos. Podrás llegar a esa meta. Lo que sí, te garantizo, es que todo un día no tendrás que cargar tu equipo. Yo soy un usuario medio, es muy raro que me exceda, muy raro que me aferre a los límites. Yo en promedio tuve unas 10 horas de pantalla y cerca de unas 36, 38 horas de autonomía de batería. Punto número 2. Cámara. Motorola continúa sin apostar por un lente de gran angular en el teléfono más pequeño de la línea G, ofreciéndonos una configuración triple de cámara bastante interesante, compuesta por un lente principal que funge como sensor de 48 megapíxeles, 12 megapíxeles con quadpixel, 12 megapíxeles de profundidad y otros 2 megapíxeles de lente macro. El teléfono nos permite tomar fotografías nítidas y brillantes sin importar las condiciones de luz, sin mencionar la cámara macro, que puede destacar por ser buena, aunque es más recomendable hacer las fotografías con el lente principal, que es mejor que los otros dos. Digo, por algo es lo principal. El nivel de detalle que posee la cámara es bastante atractivo por la gama de precio. Fotografías nocturnas no me habían encantado. La verdad es que las fotografías nocturnas creo que por una diferencia de precio puedes conseguirte un equipo mínima de precio. Bueno, relativamente mínima comparación al precio total del producto. Te puedes conseguir una cámara mejor nocturna. Sí, dentro de la misma familia Motorola u otras marcas, pero G9 Play, fotografía de noche no me encantó, pero se las paso por la gama y por el precio. Pero ojo, la fotografía de noche no es un fuerte definitivamente. Definitivamente. Punto número 3. Diseño. El diseño cambia con respecto a la generación anterior que parecía una calca reducida en comparación a sus hermanos mayores. A huevo. A huevo, a huevo, a huevo. En esta ocasión apuestan por un plástico con acabados y un agarre bastante bueno. Es un equipo ligero y bastante fácil de manipular, aunque si quieres utilizarlo sin funda o alguna protección, tendrás que ser consciente de las huellas que estarán presentes en la mayoría del tiempo. El lector de huellas posicionado en la parte trasera como Motorola sabe hacerlo y que nos tiene bien acostumbrados. El equipo cuenta con una protección anti salpicadoras, lo cual se agradece. Cuenta con botones de volumen, bloqueo, encendido y apagado y un botón que invoca al asistente de Google. En la parte trasera contamos con el apartado de cámaras que apenas sobresale del equipo y los bordes traseros son ligeramente curviados. Ahora, hablemos de los puntos honoríficos, los puntos que no fueron como que mi hit, pero pues, sabes tú, tú me entiendes, ¿sí? Punto número uno, rendimiento. Primero, déjame recomendarte un test de juegos pasados que le hice el equipo donde contesto más a fondo este punto. Eso va a estar abajito en la descripción. Por el precio no te vas a llevar la mejor opción para gaming. ¿Te correrá títulos exigentes? Sí. ¿Te correrán los juegos de moda? Sí. El equipo sin programa te correrá distintas aplicaciones del día a día sin presentar ningún tipo de problemas. No se siente una pesadez o que le cueste ejecutarla. Sin embargo, reitero que no es un equipo 100% dedicado a los juegos. Oye, papito, estamos hablando de un Qualcomm Snapdragon 662, un procesador que ya hemos visto y que estamos conscientes de lo que es capaz de ser, porque no es la primera vez que te lo muestro y no es la primera vez que lo ves en un equipo. La versión casi limpia de Motorola con su ligera capa de personalización y el cambio del procesador sin duda hacen el rendimiento un apartado más interesante si le comparara con sus generaciones anteriores. Punto honorífico número 5. Pantalla. Cuando hablamos de la pantalla estamos ante la presencia de una LCD IPS de 6.5 pulgadas HD+. Aunque a estas alturas estaríamos esperando ya una Full HD+, Motorola no nos lo está dando. Y no es la primera vez que pasa esto en cuanto al precio. Yo sé que la tecnología Max Edition de Motorola es buena y la parada es que la calidad de la pantalla no se ve mal. Solo aquí el problema es que a veces cuando estás acostumbrado, imagínate que tienes un equipo Gamma Media el año pasado de otra marca, Xiaomi, Huawei, lo que tú quieres. Posiblemente ya tenían una pantalla Full HD. Lo vendes y te compras un Motorola ajeno de Play. ¿Qué pasa? Bajas de pantalla, bajas de calidad de pantalla. Por ejemplo, yo creo que el problema más grande en cuanto a la calidad de la pantalla es la potencia del brillo. Independientemente de que si estás siempre al aire libre, abajo del sol o no, si te das cuenta en el día a día, desde que puedes estar en el taxi o en el Uber, viendo tu equipo y hay un día soleado afuera dentro del carro, si te pesa y al final del día si te das cuenta conforme lo vas utilizando. A veces solamente te quedas con ganas de más potencia, más poder, pero de ahí en fuera creo que el equipo hace un buen trabajo. ¿Me compraría un Genome Play? La neta no, yo no me lo compraría. ¿Por qué? Porque yo ahorraría, le jalaría un mesecito, dos mesitos, tres mesitos más para comprarme un Gamma Media más sólido por parte de Motorola. O sea, si estamos hablando de Motorola por parte de Motorola. La diferencia no es tan grande, es considerable, pero yo personalmente ahorraría un poco más para tener un poco más de pantalla y más cámaras. Sin embargo, este equipo va perfecto para personas que no están buscando algo tan exigente. O sea, por ejemplo, si tus papás están buscando un equipo, le quieres regalar algo que no sea tan caro, pero que no los deje atrás, esta es una buena opción. Pero bueno, te voy a estar dejando links aquí abajito en la descripción de mis redes sociales para que vayas y las cheques. Por ahí te estoy dando lata también en Instagram, Tok Tok y Facebook. Y sin nada más que decir, yo soy José Ramos, el canal de HHCB. Muchas gracias por estar nuevamente en un video hoy aquí conmigo y todo el siguiente. Bye.